Bienvenido a una lección sobre cómo determinar la masa utilizando integrales triples. La masa de un objeto es la cantidad de materia en un objeto, independientemente de su volumen u otras fuerzas que actúan sobre él. Entonces, por ejemplo, si abandonas el planeta Tierra, tu peso cambiaría, sin embargo, tu masa no lo haría. Y si un objeto tiene una densidad uniforme, entonces la masa es igual a la densidad por el volumen. Sin embargo, si una masa tiene densidad variable, aún podemos determinar la masa usando integrales triples. Densidad dada por la fila de función de densidad, que se parece a esta P, entonces la masa viene dada por la integral triple de la función de densidad, integrada sobre la región D, donde D representaría los límites del sólido. Vamos a ver un ejemplo. Por ejemplo, queremos determinar la masa del sólido en el primer octante delimitado por el plano 2X más Y más Z es igual a 6, y tiene la función de densidad fila de cis es igual a 0.5X. La densidad va a ser igual a la triple integral de nuestra función de densidad. Voy a seguir adelante y escribir esto como la mitad X. Ahora, necesitamos decidir nuestro orden de integración para el diferencial V. Ahora, necesitamos decidir el orden de la función de densidad. Vamos a decidir que la masa de la línea de integración D, 510. Comenzaremos con la determinación de los límites de integración para Z. Sabemos que nuestro sólido está en el primer octante, y está limitado por este plano. Entonces, el límite inferior de integración para Z sería 0, y el límite superior de Z estaría determinado por este plano. Escrito en función de YX si resolvemos esta ecuación para Z, tendríamos una Z igual a 6 menos 2X menos Y. Y ese sería nuestro límite superior para Z para determinar los límites de integración para YX, echemos un vistazo al atrás así. Recuerde, determinamos esto estableciendo Z igual a 0, entonces tendríamos que la línea 2X más Y es igual a 6. Tenemos una intersección X de 3 y una intersección Y de 6. Los límites de integración para Y deben expresarse como una función de X, por lo que tenemos que resolver esta ecuación para, y tendríamos que Y es igual a 6 menos 2X. Y comienza aquí en 0, y luego sube a la línea, nuevamente, expresada como una función de X los límites de integración para Y, tendríamos desde 0 hasta 6 menos 2X. Entonces, para los límites de integración para X, el intervalo sería de 0 a 3. El valor de esta triple integral nos dará la masa del sólido, con la densidad dada por esta función. Integra una mitad X, con respecto a Z, que sería una mitad XZ. Ahora reemplazaremos Z con 6 menos 2X menos Y, y luego con 0. Entonces, cuando Z es 0, esto sería 0. Entonces, cuando Z es 0, esto sería 0. Continuemos esto en la página siguiente. Avancemos y distribuyanos. Tendremos 3X menos X al cuadrado. menos la mitad XY. Ahora nos integraremos con respecto a Y. Entonces, 3Y, menos X al cuadrado Y. Y tendremos una mitad X veces Y al cuadrado sobre 2, o menos un cuarto Y al cuadrado. Y reemplazaremos Y con 6 menos 2X, y luego con 0. Entonces, 3X por 6 menos 2X, menos X al cuadrado por 6 menos 2X. Aquí tendremos una cuarta X por 6 menos 2X al cuadrado. Avancemos y falle esto aquí. Vamos a tener 36 menos 24X, más 4X al cuadrado. Luego, vamos a multiplicar esto por una cuarta X. Tendremos 18X, menos 6X al cuadrado. Menos 6X al cuadrado, más 2X a la tercera. Aquí vamos a multiplicar este negativo una cuarta X por este trinomio, por lo que tendremos menos 9X. Esto será más 6X al cuadrado. Y aquí vamos a tener menos X al tercero. Avancemos y combinemos nuestros términos similares. Vamos a tener una X en cubos, menos 6X al cuadrado, más 9X. Plus 9X. Ahora, nos integraremos con respecto a X tendremos una cuarta X a la cuarta, menos 6 veces X a la tercera sobre 3, que será menos 2X a la tercera. Entonces vamos a tener más 9 mitades X al cuadrado. Evalúe esto en 3 y cero. Entonces, cuando X es cero, tendremos cero. Aquí vamos a tener 81 cuartos. Menos 54, más aquí, vamos a tener 9 veces 80 mitades 1. Esto nos da 27 cuartos, lo que equivale a 6.75. De nuevo, esta será la densidad del sólido. Nuevamente, esta sería la densidad del sólido en el primero tante limitado por este plano aquí, con una función de densidad dada aquí. Espero que este ejemplo te haya resultado útil. Gracias por ver. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.